qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción señor te necesito esta es de blanca y matt maher creo que la versión original está en español y en inglés combinada pero encontré esta versión que es totalmente en español espero que les sirva no olviden suscribirse si les sirve el contenido comentar si tienen alguna petición y de igual manera aquí arriba estarán las notas para que puedan verlas la canción comienza en sol luego hace una nota de paso en do para que otra vez a sol luego llega mi menor luego re y do esa sería la primera parte donde dice aquí estoy vengo a tus pies ante ti encuentro paz esa sería la primera parte luego va a sol otra vez y luego todo de paso y para caer otra vez a sol y luego terminaría con todo re y do otra vez yo sin ti no soy capaz solo tú me guiarás luego iría el coro que comienza en sol luego do luego otra vez sol luego re mayor luego mi menor luego do luego sol y luego re mayor la parte sería donde dice la parte sería donde dice y el coro que es city luego este es vídeo le digo su chida a los chidas luego va a la otra parte que es sol con bajo de si luego do luego sol con bajo de re Luego do con bajo de mi Luego do, re para caer a sol Sería Mi defensor, mi salvador Dios te necesito Voy a intentar tocar una estrofa y un coro Para que se escuche más o menos como va Aquí estoy Vengo a tus pies Ante ti Encuentro paz Yo sin ti No soy capaz Solo tú Me guiarás Oh Señor te necesito Es por ti que vivo Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Y luego va la siguiente parte Igual serían las mismas notas Igual en el coro Hasta que llega a la otra parte En esa irían do Luego sol con bajo de si Luego re Y luego mi Esto iría bastante rápido Que es donde dice Que mi canción sea para ti Solo va como medio tiempo en esa parte Es como Si mi canción es para ti Luego se tira sol Cuando esté en tentación Re y do Luego otra vez Cuando flaqueo descanso en ti Mi esperanza Seré señor Aquí termina en sol En lugar de caerado Otra vez Y luego ya iría el coro De nuevo Y creo que eso serían Todas las notas Para esta canción Espero que les sirva Les funcione Para lo que ustedes deseen Si desean buscar la letra En inglés y español También funcionan Solo las mismas notas Solo cambia la letra Y eso sería todo Muchísimas gracias Por ver el video hasta acá Si puedes suscribirte Suscríbete Si tienes alguna sugerencia O comentario Puedes dejarlo También puedes dejar tu like Y abajo en la descripción Del video Estarán mis redes sociales Y también mi otro canal Por si desean verlo Y eso sería todo Bendiciones Chao